¡Yay! ¡Ken, el elefante! ¡Hola a todos! Hoy nuestros amigos Kent y Luke van a jugar un partido de fútbol. Kent agarra la pelota. Se dispone a tirar a puerta. ¡Y gol! ¡Kent está muy contento! ¡Yuhuu! ¡Ken! ¡Rojo! ¡Ken tiene el balón y se dispone a tirar a puerta de nuevo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Excelente parada, Luke! ¡Jijijijiji! ¡Jijijiji! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Verde! Ahora le toca el turno a Luke Agarra la pelota Y se dispone a tirar a puerta ¡Y gol! Luke ha marcado un gol ¡Rosado! ¡Otra vez Luke va a lanzar el esférico! ¡Y gol! ¡Nuke ha vuelto a marcar un gol! ¡Amarillo! Luke continúa con la pelota y va a volver a lanzar a puerta ¡Lanza! ¡Y Ken para la pelota! ¡Azul! ¡Kent vuelve a tener la oportunidad de lanzar la pelota a puerta! ¡Lanza! ¡Y Luke la para! ¡Naranja! ¡Y Luke ha ganado la competición! ¡Hola a todos! ¡Hoy Ken te ha ido a dar un paseo para ver una casa! ¡Qué extraño! ¡Le faltan todos los colores! ¡Bien! ¡Círculo! ¡Rectángulo! ¡Cuadrado! ¡Triángulo! ¡Triángulo! ¡Y arriba vamos a poner una estrella! ¡Bien! ¡Los rectángulos son naranjas! ¡El triángulo es rojo! ¡El cuadrado es amarillo! ¡Y el círculo es azul! ¡Y la estrella rosada! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hoy Ken va a ir a intentar conquistar a su amada! ¡Ha llegado con una guitarra! ¡Hm? ¡Ajá! ¡Hey! ¿Qué pueden hacer para estar juntos? ¡Manzana! ¡Puede hacer crecer su trenza! ¡Yeah! ¡Roja! ¡Necesitan que sea más larga! ¡Mango! ¡Amarillo! ¡Tiene que ser más larga! ¡Pera! ¡Verde! ¡Wow! ¡Arándanos! ¡Azul! ¡Por fin puede subir Kent! ¡Yupi! ¡Hola a todos! Hoy tenemos cinco camiones. Rojo. El camión rojo se va a llenar de bolas rojas. ¡Naranja! ¡Naranja! El camión naranja se llena de bolas naranjas. Ahora vamos a por el amarillo. El camión amarillo se llena de bolas amarillas. ¡Azul! ¡Y el camión azul se llena de bolas azules! Verde. ¡Naranja! El camión verde se llena de bolas verdes. ¡Azul! El camión verde se llena de bolas verdes. ¡Y ya están todos los camiones llenos de bolas de su color! Y el camión rojo se dispone a vaciar todas las bolas rojas. ¡Bien! ¡Me han caído a Kent en la cabeza mientras se daba un baño de bolas! ¡Yeehú! Ahora el camión naranja está vaciando todas sus bolas. ¡Yeeh! ¡Y le han caído encima otra vez a Kent! ¡Se está dando un baño de bolas! ¡Bien! El camión amarillo va a vaciar todas sus bolas amarillas. ¿Y adivinen dónde van a caer? ¡Bien! ¡Encima de Kent! ¡Yupi! ¡Wiii! ¡Ahora el camión azul se dispone a vaciar todas sus bolas! ¡Y efectivamente caen sobre Kent que se está dando un fabuloso baño de bolas! ¡Wiii! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sólo nos queda el camión verde! ¡Y aquí viene el camión verde! ¡Va vaciando sobre Kent! ¡Qué divertido! ¡Yeehú! ¡Kent lo está pasando estupendamente! ¡Yepi! ¡Hola a todos! A ver qué tenemos hoy por aquí. Parece que se trata de un recipiente con bolas rojas. ¡Yepi! 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 ¡Uy! ¡Se ha abierto la tapa! ¡Y hay un mecanismo que está agarrando las bolas! ¿Qué hará con ellas? ¡Las va a dejar en el vaso rojo! ¡Y ahora se tapa y vuela el vaso! ¡Uy! ¿Pero qué está ocurriendo? ¿Están dando vueltas? ¡Se ha convertido en un gran huevo de color rojo! ¡Con una cara simpática con gafas de sol! Ahora el recipiente se ha llenado de bolas amarillas. ¡Otra vez se abre la tapa! Y van a agarrar las bolas amarillas y las van a llevar al vaso amarillo. ¡Todas las bolas amarillas en el vaso amarillo! Se cierra la tapa y a la batidora. ¡A ver qué ocurre! ¡Ha salido un gran huevo de color amarillo! ¡Una bonita estrella amarilla! Ahora el recipiente se ha llenado de bolas verdes. ¡Se abre la tapa! ¡Van a agarrar un montón de bolas verdes! ¿A dónde las llevan? ¡Ah! ¡Al vaso de color verde! ¡Se cierra la tapa y a la batidora! ¡A ver qué sale de este montón de bolas verdes! ¡Ha salido un gran huevo de color verde! ¡Un patito verde! ¡Ahora el recipiente se ha llenado de bolas azules! ¡Se abre la tapa! ¡Se agarran las bolas azules! ¡Y al vaso azul! ¡Se llena el vaso de bolas azules! ¡Cierra la tapa y a la batidora! ¡Vamos a ver qué sale de todo este montón de bolas azules! ¡Ha salido un huevo de color azul! ¡A ver qué tiene dentro! ¡Un osito azul! ¡Hoy hace una maravillosa mañana! ¡Y Kent y Pego están jugando en el campo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Pego no quiere tirarse por el tobogán! ¡Oye, Pego! ¿Eh? ¡Dame un poco! ¡Se pide, por favor! ¡Vuelve aquí! ¡Kent le ha robado el caramelo! ¡Y Pego le persigue! ¡Ey, vuelve! ¿Creen que le alcanzará? ¡Vamos, vuelve! ¡Pego está demasiado cansado! ¡Tengo una idea! ¿Qué se dispondrá a hacer, Pego? ¡Brillante! ¡Lo siento! ¡No pasa nada! ¡Di, por favor! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Efectivamente! ¡Así se hacen las cosas! ¡Hoy tenemos una bolsa llena de sorpresas mágicas! ¿De qué se trata? ¡Uy! ¡Guau! ¡Parece un carro! ¡Carro! ¡Un carro rojo! ¡Uy! ¡Se acaba el combustible! ¡El carro se detiene! ¡Auto bus! ¡Auto bus! ¡Buena idea, Kent! ¡Tomen el autobús! ¡Luke y Kent están consultando el mapa! ¡Adiós! ¡Parece que han llegado al destino que buscaban! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Es Humpty Danty! ¡Oh! ¡Ha caído del muro! ¡Pero un momento! ¿Qué tenemos aquí? ¡Guau! ¡Es una ambulancia! ¡Ambulancia! ¡Perfecto! ¡Lo que necesitaba nuestro amigo Humpty! ¿Y ahora? ¡Bravísimo! ¡Una barca para poder navegar por el agua! ¡Así Kent y Luke podrán llegar donde quieren! ¿Y ahora qué? ¿A dónde vamos? ¿Qué tenemos en la bolsa? ¿Qué será? ¡Guau! ¡Avión! ¡Es un avión para poder volar y llegar hasta lo más alto del cañón! ¡Miren lo que encontraron! ¡Un tesoro! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Kent y Luke! ¿Cuál es el color de la manzana? ¡A ver si lo adivinan! ¿Cuál es el color? ¡Venga! ¡Prueben suerte! ¡Rojo! ¡Efectivamente! ¡Es rojo! ¿Cuál es el color de un mango? ¡Veamos si aciertan! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Amarillo! ¡Buen trabajo! ¡¿Cuál es el color de la pera? ¡Inténtalo otra vez! ¡Es verde! ¡Bien resuelto! ¡Y ahora! ¡Veamos! ¡¿Cuál es el color de la naranja? ¡Es anaranjado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cuál es el color de las uvas? ¡Venga! ¡Que ya quedan pocos colores! ¡No, no! ¡Inténtalo otra vez! ¡Bien! ¡Es morado! ¡Muy bien! ¿Cuál es el color del kiwi? ¡Bien! ¡Marrón! ¡Muy bien! ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! ¡Hoy Luke y Pego están merendando fruta! ¡Y aquí viene Kent! ¡A Kent le apetece un poco de fruta! ¡Tiene hambre! ¡Sí! ¡Le han mandado que primero tendrá que hacer la tarea del día! ¡Dibujar diferentes líneas! ¿Lista para divertirte? ¡Sí! ¡Kent! ¡Dibuja una línea vertical! ¡Interesante! ¡De una línea vertical! ¡Muy bien, Kent! ¡Bien! ¡Como los edificios! ¡Siguiente reto! ¡Ahora una línea horizontal! ¡Una línea horizontal! ¿Qué podemos encontrar con líneas horizontales? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La carretera! ¡Efectivamente! ¿Puedes dibujar una línea en zig-zag? ¡Una línea en zig-zag! ¡Suena difícil! ¡Una línea en zig-zag como la de las pirámides! ¿Y la línea curva? ¡Kent, dibuja la línea curva! A ver, la línea curva… ¿Qué podemos encontrar con una línea curva? ¡Ah! ¡Las olas del mar son curvas! ¿Una línea de puntos? ¡Kent, dibuja una línea de puntos! ¡Vale! A ver, una línea de puntos… ¡Sí! ¡Excelente, Kent! ¡Línea vertical! ¡Línea horizontal! ¡Línea en zig-zag! ¡Línea curva! ¡Línea de puntos! ¡Guau! ¡Qué frío tienen Tim y Kent! ¡Y tienen que caminar por la nieve, por la tormenta! ¡Pero afortunadamente han salido de la tormenta! ¡Tienen que elegir entre agua y fruta! ¡Parece que van a hacer caso a Kent! ¡Y se ha abierto otra compuerta! ¡Pingüinos! ¡Y se ha abierto otra compuerta! ¿Qué hacen unos pingüinos? ¡Con unos vasos de agua en el desierto! ¡Da igual, por fin van a beber agua! ¿Y eso qué será? Parece que es lo que Tim y Kent andaban buscando. ¡Es el huevo! ¿No es el mismo huevo que aparecía en el mapa? ¡Efectivamente! ¡Eso es un triángulo! ¡Manzanas! ¡El triángulo ha traído manzanas! ¡Mmm, qué deliciosas! ¡Gracias! A ver el círculo. ¿Qué nos traerá el círculo? ¡Bananas! ¡El círculo nos ha traído bananas! ¡Aquí! ¿Y ahora el cuadrado? ¡Fresas! ¡Me encantan las fresas! ¡Qué buenas! ¿Y ahora qué ocurre? ¡Oh! ¡Guau! ¡Es un huevo sorpresa! ¿Y qué sorpresa tendrá? ¡Guau! ¡Hay una barca! ¡Vamos chicos, arriba! ¡Es hora de navegar un ratito! ¡Qué bien se está navegando! ¡Guau! Kent y Tim están caminando por el caluroso desierto. ¡Hay una tormenta de arena que apenas les deja ver hacia dónde se dirigen! ¡Por ahí! ¡No! ¡Por allá! ¡Ay, agua! ¡Justo lo que necesitan! ¡Gran decisión de Tim! ¡Uy! ¡Por ahí no! ¡Es por ahí! Y continúan caminando hasta encontrar otro mapa. ¿Qué será eso? ¡Parece un barco! ¡Barco! ¡Un barco, efectivamente! ¡Bien! ¿Qué más hay por ahí? ¡Tren! ¿De qué se trata? ¡De un tren! ¡Muy bien! Y aquí tenemos... ¡Autobús! ¡Un autobús! ¡Autobús! ¡Autobús! ¿Agua? ¿Agua? ¡Justo lo que buscan! ¡Agua! ¡Veamos si tocamos aquí! ¡A ver qué pasa! ¡Se ha abierto un pasadizo! ¡Ya se ha hecho de día y Kent se va a levantar! ¿Cuál será la búsqueda del día? ¡Veamos! ¡Limpia tu habitación! ¡Kent tiene una idea! ¿Qué hace con esa papelera? ¡Muy bien! ¡Va a recoger todo lo que hay en el suelo tirado! ¡Bien! ¡Excelente idea, Kent! ¿Y la pelota? ¡Muy bien! ¡A la caja! ¡Hay que recogerlo todo! ¡Muy bien, Kent! ¡El libro a la estantería! ¡Sí! ¿Y esos lápices? ¡Al cajón! ¡La conseguí! ¡Buen trabajo, Kent! ¿Quién será? ¿Quién llama? ¡Hola! ¡Todos tus amigos! ¡Hey! ¿A dónde van? ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Están desordenándolo todo! ¡Oh, no! ¡Aquí está Kent en su mesa de trabajo! ¿Qué tiene? ¡Un libro de vehículos! ¡Un libro de vehículos! ¡Muy interesante, Kent! ¡Vamos a ver qué tiene por aquí! ¡Wow! ¿Qué tipo de vehículo es ese? ¡Un camión de helados! ¡Anda, maravilloso! ¡Eh! ¡Helado! ¡Wow! ¡Es fantástico, Kent! ¡Yu-hu! ¡Qué bueno! ¡Delicioso helado! ¡Fantástico vehículo! ¡El camión de los helados! ¡Y ya! ¡Wow! ¿Qué ocurre? ¡Ja! ¡Wow! ¡Ja! ¿Y ese? ¿Qué será esto? ¡Ja! ¡Ja! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Oh, no! ¡Ja! ¡Algo se está quemando! ¡Camión de bomberos! ¡Excelente idea! ¡Un camión de bomberos! ¡Para apagar el fuego! ¡Muy bien, Kent! ¡Oh, no! ¿Eh? ¡Ajá! ¿Ahora qué tenemos por aquí? ¡Este vehículo me suena! ¡Bien! ¡Autobús de la escuela! ¡Muy bien! ¡Es el autobús de la escuela! ¡Yipi! ¡Así podemos ir a la escuela y no llegar tarde! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mucho cuidado con chocarse! ¡Ah! ¿Y este otro vehículo cuál es? ¡Ja! ¡Ah! ¡Carro! ¡Es un carro como el de Luke! ¡Oh, Dios mío! ¡Hoy vamos a aprender los colores con el coche de Kent! ¡Hola! ¡Ahí viene Kent con su coche de juguete! ¡Menudo recorrido lleno de loops! ¡Wow! ¡Qué salto, Kent! ¡Adiós! ¡Efectivamente! ¡El color era azul! ¡Ahora está con un coche de otro color! ¡Allá va Kent! ¡Vamos! ¡Yipi! ¡Otra vez por el loop! ¡Muy bien, Kent! ¡Cómo vuela su coche! ¡Qué maravilla! ¡Adiós! ¡Rojo! ¡Eso es! ¡El coche era rojo! ¡Ahora vamos a ver! ¡Y está otra vez con otro coche! ¡Parece que va a hacer el mismo recorrido! ¡El loop! ¡Y el salto! ¡Volando! ¡Para aterrizar otra vez en el circuito! ¡Adiós! ¡Amarillo! ¡El coche era amarillo! ¡Viene con otro coche! ¡Hola! ¡¿De qué color será este coche? ¡Bien! ¡Yipi! ¡La vuelta del loop! ¡El salto! ¡Sí! ¡Y volando para aterrizar otra vez! ¡Adiós! ¡Naranja! ¡Efectivamente! ¡El coche era anaranjado! ¡Otro coche! ¡Vamos! ¡Y la misma vuelta! ¡El loop! ¡Ahora el salto! ¡Y volando hasta volver al mismo circuito! ¡Adiós! ¡Verde! ¡El coche era verde! ¡Y el último coche! ¡Hola! ¡El mismo circuito! ¡La vuelta! ¡Y el salto! ¡Y volando para aterrizar otra vez en el mismo circuito! ¡Adiós! ¡Rosado! Hoy vamos a aprender los colores con estas pelotas. Son pelotas blancas. Y las introducimos una a una en los recipientes de pintura. Con estas pinturas vamos a darle el color a cada bola. ¡La bola de color rojo! ¡La bola de color rojo! ¡La bola de color naranja! La bola de color amarillo La bola de color verde Y por último, la bola de color azul Así que vamos a tener 5 bolas Cada una de un color diferente Rojo, naranja, amarillo, verde y azul Y aquí salen todas las bolas Han quedado perfectamente coloreadas Una para cada uno de los 5 dedos A Ken le gustan las bolas de colores ¡Uy! ¡Uy! ¡Se ha explotado! ¡Se ha convertido en un montón de bolas rojas! ¿Y ahora qué? ¡Hay más bolas de colores! ¡Ahí viene la naranja! ¡A por ella! ¡Otra vez se ha convertido en un montón de bolas! ¡Esta vez de color naranja! ¡No! ¡Quedan 3 bolas! ¡Vamos a por la amarilla, Ken! ¡Muy buen trabajo! ¡Ya tenemos un montón de bolas amarillas! ¡Ya solo quedan 2 bolas! ¡Vamos a por la verde! ¡Muy bien! ¡Ahora ya tenemos un montón de bolas verdes! ¡Solo queda una! ¡Vamos, Ken! ¡A por la azul! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Yupi! ¡Y tenemos un montón de pequeñas bolas de colores! ¡Adiós! Me parece que Ken ha escuchado al camión de los helados ¡Yupi! ¡Efectivamente! ¡Hola! ¡Me gustaría comprar un helado! ¡Claro! ¡Kent va a comprarle un helado a su amigo Luke! ¡Ese helado tiene muy buena pinta, Kent! ¡Guau! ¡Adiós! ¡Ahora Kent puede continuar su marcha! ¡Oh, no! ¡A Kent se le ha caído la bola de helado! ¡Kent está triste! ¡Hola! ¡Quizá su amigo Tim le pueda ayudar a encontrar otro helado! ¡Tim me está pensando! ¡Tengo una idea! ¡Bingo! ¡Tim le ha mostrado un montón de frutas! ¡Vamos a ver qué se propone hacer Tim! ¡Naranja! ¿Y qué puede hacer con la naranja? ¡Tim lo va a convertir en un helado de naranja! ¡Naranja! ¡Qué gran idea ha tenido Tim! ¡Banana! ¡Guau! ¡Ahora tendrá también un helado de banana! ¡Amarillo! ¡A ver a por qué vamos ahora! ¡Pera! ¡Guau! ¡Me encanta el helado de pera! ¡Y a Kent también! ¡Verde! ¡Uvas! ¡Excelente idea! ¡Un helado de uvas! ¡Morado! ¡Manzana! ¡Qué original! ¡Un helado de manzana! ¡Rojo! ¡Bien! Hola, soy Kent el elefante y estoy en un barco ¡Acabamos de llegar a la isla! ¡Bien! ¡Encontremos el tesoro! ¿Dónde estará, amigos? ¡Mmm! ¡Uuuh! ¡Una botella con un mensaje! ¡Veamos qué contiene! ¿Dibuja una fruta? ¡Pues dibujemos una fruta entonces! ¿Qué voy a dibujar? ¿Qué fruta es esta, amigos? ¿Queréis que os lo diga? ¡Es una manzana! ¡Mmm! ¡Qué jugosa es! ¡Me encanta! ¡Dibujemos otra fruta! ¿Qué he dibujado esta vez, amigos? ¡Es una pera! ¡Yummy! ¡Dibujemos una última fruta! ¿Qué fruta es esta, amigos? ¡Es una banana! ¡Me encantan las bananas! ¡Las frutas son súper sanas! ¡Nos vemos dentro de poco, amigos! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbanse para ver más Kent el Elefante! ¡Bien! ¡Yay! ¡Bien! ¡Bien! Gracias.